No me gusta estar peleado contigo No me gusta verte triste mi amor No me gusta estar peleado contigo No me gusta verte triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos de esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos de esas tiernas lágrimas La victoria ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos de esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos de esas tiernas lágrimas Y es que un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste ignorar Y es que un ángel no debe llorar 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 Y es que un ángel no debe llorar